El Colegio Alfred Nobel llevó a cabo la ceremonia de grado de los estudiantes de transición y quinto de primaria, marcando el cierre de una etapa académica significativa. La celebración estuvo llena de emotividad, con palabras por parte de los docentes y padres de familia, y también con nuestras artísticas de los estudiantes. Los grados de los estudiantes del grado transición y del grado quinto primaria, los cuales ya hoy se promocionan para sus básicas secundarias. Hoy tenemos un total de 35 niños graduados en el nivel transición y 22 en el nivel de quinto primaria. La rectora del colegio destacó su compromiso con la formación integral de los estudiantes y la importancia de este logro para ellos. Es un logro muy importante ya que nosotros estamos formando estudiantes para el futuro, para el mañana, futuros líderes que van a servirle a la sociedad y al Estado. Los padres de familia también se mostraron emocionados y acompañaron a sus hijos en este paso. Siento muy orgullosa de ella, estoy muy contenta por ese logro y que siempre sea uno de los logros más. Por eso me parece un colegio muy bueno, enseña muchos valores, respetos, me parece excelente el colegio. Bueno, la verdad es una satisfacción y la respuesta de él a un sacrificio que se ha hecho, y poder ver que mi hijo ha dado respuesta gracias a Dios y saber que va hacia adelante. El colegio Alfred Nobel abre sus inscripciones el próximo 2 de diciembre, brindando la oportunidad para que más niños de Barranco Bermeja formen parte de esta comunidad educativa. Es importante que la comunidad educativa inscriba a sus estudiantes, sus hijos aquí en este colegio, porque aquí le brindamos amor, cariño, los tratamos con mucho respeto y sobre todo con mucha resiliencia para los estudiantes, con mucha inclusión. Por eso en la tarde de hoy queremos invitar a todos los padres de familia que se motiven a matricular a sus hijos acá en esta institución, ya que esta institución brinda un servicio óptimo y de calidad para sus hijos. Con una propuesta basada en valores y calidad, el colegio Alfred Nobel invita a los padres de familia que escriban a sus hijos para el inicio de su formación académica el próximo año.